Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo y nuevo reaccionando de Champions, en este caso del Real Madrid. Posiblemente el último partido, el último reaccionando de la fase de grupos que hagamos de Madrid. ¿Por qué? Porque si hoy el Madrid empata con el EIC, ya es primero matemáticamente, y el próximo día en casa con el Celtic no se jugaría nada. Y es posible que ese reaccionando, pues no lo hagamos, si me coincide con alguna que otra cosa, que ya tengo algo ahí pendiente. Entonces es muy posible que si hoy el Madrid empata o gana, sea el último reaccionando de Champions hasta los octavos de final, y bueno, cuartos si hay, semis, etcétera, etcétera, como siempre. Pero bueno, hay que centrarse en el hoy. Hoy nos enfrentamos al Leipzig, el segundo del grupo, el que en principio debería quedar segundo del grupo por plantilla y más. Y salimos con Courtois en portería, Lucas Vázquez por la derecha, Nacho por la izquierda, Rüdiger y Militao en el centro de defensas, con Chamení, Camavinga y Kroos en el centro del campo. Y arriba Asensio, Vinicius y Rodrigo. Os suena la alineación, ¿no? Es la que da en la previa, salvo por un cambio. He puesto a Mendy en vez de Militao, pensé que iba a dar descanso a Militao, pero se lo da a Ferland por la izquierda. Así que, vamos a ver qué tal hacemos hoy con el Leipzig. Repito, es un partido que puede parecer así asequible, pero llegamos con muchas bajas, sin Modric, sin Benzema, sin Valverde. Y es posible que lo paguemos, y además también en cuanto a relajación de lo que he dicho, que con un empate nos vale. Espero que no, espero que no. Pero bueno, porra en mi cuenta de Instagram, a ver si la acierto, que últimamente, bueno, desde el Clásico no la acierto. Sí que me quedo con la misma diferencia de goles que con la que acaba el partido, pero no exactamente el resultado. Así que vamos a ver si hoy vuelvo a la senda del acierto en las porras, que no es nada fácil, por otro tema se ha dicho. Así que ahora sí, vamos a por el recenando. ¡Es buena, Rüdiger! Ha hecho a Mendy, casi, de cabeza. Bien, 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 cómo las pone Marco, macho. Había hecho un parado en Courtois y no se ha servido de nada. Mira que he dicho, voy a dejar de escuchar el audio que me da miedo el córner. Pues menos mal que lo he hecho, porque si no, estaba muteado y hubiera visto el gol del Leipzig muteado. ¡Ay, señor, señor, señor! A ver si sirve para que despierten. A ver si sirve para que despierten. Parabón que ha hecho Courtois en el primer remate, es brutal, ¿eh? A bote pronto. En la segunda jugada nadie lo sigue, tío. Javier Bardiol. Pues nada, se adelanta el Leipzig, chicos. ¡Cuidado! No me jodas, ¿dónde va? Uf, está la tela de la red. ¿Dónde iba Courtois, chaval? Joder, madre mía. ¿Cómo andamos, amigo? ¿Cómo andamos? ¡Alguien que salga! ¡Alguien que salga, hostia! Es que tira solo desde la frontal. ¿Otra parada de Courtois? Tiro adentro, menos mal que lo ha parado. Joder, macho. ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estamos? Por favor. ¡Qué asco de partido! Bueno. Gol. La que nos va a caer como si íbamos así. La que nos va a caer como si íbamos así. Se vio venir, chaval. Se vio venir, de inicio. Y van a salir con la caraja, macho. Partido fácil, con un empatito no vale. A ver, aquí al trantran. Lo he dicho en la previa, en la hasta mañana. Ya verás cómo salen con la caraja. Pues ahí está. Ahí está. Ahí está, amigo. El segundo de Leicic. Esa es. Dale, Vini. Mira, abajo Rodrigo ya. Vámonos. Dale, Rodri. Dale, Rodri. Dale, Rodri. ¡Ay, qué parada! Qué parada. Aguantó bien el primer palo, macho. Pensaba que la iba a cruzar. Se la tiró arriba a su palo y aguantó bien el portero. Buena, buena. Venga, va. A ver si despertamos un poquito. Va. Con esta ocasión. ¡Qué buena! Se la ha encontrado, tío. Se la ha encontrado el portero. En un espacio tremendamente perdido. Con el tiro de Vinicius. Con el rebote del córner. Joder, sale todo el medio, macho. Es lo malo. Asensio quiere meter de una marcha más al asunto. Esa es, Marco. ¡Vinicius! ¡Vamos! ¡Qué bien, Marco! ¡Sí, señor! ¡Buen centro! Vinicius ha puesto la cabeza y ha ido para adentro. Importantísimo el gol estante del descanso, ¿eh? Muy importante. Venga, va. ¡Cojones! ¡Vamos! ¡Hostia! Despertar de una puta vez. ¡Va! Con la diestra, Asensio, ¿eh? Vinicius ha puesto la cabeza solamente. Bien, 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 Marquito. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cojones! ¡Venga, va! No añade nada. Se acabó directamente. Bueno, pues nos vamos al descanso con 2-1 perdiendo el Madrid. Totalmente merecido. No hemos hecho una mierda. Luego con el segundo del Leipzig, al rato, hemos aparecido un poco, un poco, manteniendo la posición del balón. Hasta ahora que ha aprovechado Asensio, un espacio ahí en la defensa, ha puesto un centro perfecto para que Vinicius ponga la cabeza y vaya para adentro y recortar distancias. Importantísimo el gol estante del descanso para por lo menos intentar empatar el partido aunque sea. Vamos a ver si es posible en la segunda parte. Cuidado. Fuera juego. Fuera juego. Qué bien Rudiger aguantado. Arby, fuera juego. Vale. Vale. Se alza la ventana del asistente, como parecía. Muy bien, o sea, Rudiger. Y en el Madrid quién ha entrado, Carvajal y Álava por Lucas y por quién más. Imagino que por Nacho, ¿no? Efectivamente. Álava por Nacho y Carvajal por Lucas. Ya tenemos los laterales titulares. Bueno, Mendy, pero bueno, entre comillas, Álava para atacar mejor. Cuidado. Cuidado. Menos mal. Menos mal, menos mal. La ha tenido Werner, du. Hazard por cross. Asensio se irá al medio, ¿no? Imagino. Y Rodrigo a la derecha. Quiero pensar, vamos. 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Aquí ha fallado a Vinicius! ¡No me lo puedo ver! Asensio otra vez se la ha puesto en bandeja. El partido lleva a Vinicius, por favor. ¡Ay, la madre que me parió! ¡La que ha fallado! ¡Me cago en la puta madre, tío! ¡Es que es increíble! ¡Es que es increíble! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Por eso me estaba llamando, ¿no, Hugo? Por eso me estaba llamando, ¿no? Hoy hasta ellos no fallan y nosotros sí. Totalmente merecido, amigos. Totalmente merecido. No me he hecho una mierda. Y el resultado es este. ¡Hostia! Casi marca Dani Olmo el cuarto. ¡Eh, penalti! ¡Penalti! ¡Penalti! Penalti. No va a dar tiempo a remontar, al empatar, pero bueno. Penalti, 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 penalti. ¡Venga, rápido, rápido, va! Sí, es clarísimo. Es clarísimo el penalti a Rodrigo. ¡Venga, rápido, va! Cógelo, rápido, vamos. El balón. ¡Vale, bien! ¡Vamos! ¡Venga, pilla el balón! Pilla el balón, que queda un minuto. ¡Vamos! Esto en cuanto al golaveraz no sé, porque creo que ganamos 2-1 en el Bernabéu. Si no recuerdo mal, vamos a ver cómo quedamos en el Bernabéu. No, 2-0, 2-0, ganamos. Este gol es importantísimo, porque el golaveraz es para el Madrid. No ha dejado nada. No ha dejado nada. El penalti lo ha pitado en el 92. Y no ha dejado para... Pero bueno. Pero bueno. Pero, pero... ¿Y el minuto que queda? ¿Qué pasa? ¿Que tenéis miedo a otra remontar al Madrid o cómo estaba el tema? Lo ha pitado en el 92. Se ha añadido 3 minutos. Ha marcado el gol de penalti a Rodrigo. Y ha pitado al final. En fin, lo que estaba comentando. Este gol es muy importante, aunque parece una tontería. Porque nos da el golaveraz con ellos. El Madrid le ganó al Leicis 2-0 en el Bernabéu. Y hoy pierde 3-2. Es decir, el golaveraz es para el Madrid. Al fin y al cabo, bueno. Si hay empate a puntos. Si el Leicis empate y nosotros perdemos. Pasamos nosotros como primeros. Y ellos como segundos. Entonces, bueno. Es la parte buena, buena. Que hay que sacar de la mierda de partido que hemos hecho hoy. Las cosas como son. El partido ha sido una auténtica mierda. Nos merecíamos haber perdido por más, incluso. Pero, en fin. Es lo que pasa cuando tomas estos partidos a risas. En fin, chicos. Que mañana lo analizamos ya en el canal tranquilamente. En frío. Vemos a ver qué ha pasado y por qué hemos perdido este partido. Adiós al récord de imbatibilidad. Lo he dicho antes en el directo. Creo que nos puede venir bien para espabilar. Y no creernos aquí que estamos aquí en una nube. Y mejor perder en Champions. Que no nos jugábamos nada porque ya estábamos clasificados. Nos faltaba el primer puesto que se jugará el próximo día contra el Celtic. Que perder en Liga. Que la cosa se va a decidir a final de... En el último partido de Liga tiene toda pinta que se va a decidir la Liga. Así que, chicos. Lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos... Bueno, añado el gol al marcador. No si acaso, pero vamos. Nos vemos mañana con más y mejor. Si os ha gustado el vídeo, un like a BF. Suscribíos al canal. Activa la campanita para más. Comenta que os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!